Equipos de rescate recuperaron en el mar escombros y restos de algunos de los 189 pasajeros que iban a bordo del avión Lion Air, que se estrelló el lunes 13 minutos después de despegar de Yakarta, Indonesia. Rescatistas que rastrearon la zona donde se estrelló la aeronave enviaron 26 bolsas con cadáveres a expertos, mientras la aerolínea trasladó a decenas de familiares a la capital del país. Expertos de la empresa Boeing llegarán a Indonesia el miércoles para ayudar con la investigación del accidente. El avión tenía apenas dos meses de antigüedad. Aunque se desconoce la causa del siniestro hasta el momento, se sabe que el piloto pidió permiso para regresar al aeropuerto solo dos o tres minutos después del despegue. Dos pasajeros del vuelo anterior del avión siniestrado describieron situaciones durante el vuelo que causaron alarma como que el avión subía y bajaba repentinamente. Anne-Marie García, Associated Press.